Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Quintero, soy colombiana, vengo de la capital, Bogotá. La entidad para la que te trabajo se llama Bancoltex S.A. Realmente la oportunidad que tuve de venir y asistir a esta certificación de servicio al cliente me ha permitido generar ya prácticamente en el primer día y pues apenas la mañana del segundo me ha permitido varias ideas para implementar en todo mi equipo de trabajo. Creo que ha sido una experiencia bastante memorable y que me ha permitido ver pues algunos errores que veníamos como manejando y que definitivamente a la marcha he podido de una u otra forma de generar ideas para corregirlos. Creo que ha sido una oportunidad muy valiosa. Service Quality pues tiene una gran experiencia en este tema específicamente y creo que lo que queda de sesiones o el tiempo que resta va a permitir generar muchísimas más ideas para llevar a nuestra organización y creo que sería una muy buena posibilidad para que diferentes empresas y de diferentes actividades puedan implementarlas en sus organizaciones y todos sus equipos de trabajo para de una u otra forma hacer que nuestras organizaciones sean puntos de éxito o ejemplos a nivel mundial. Muchas gracias.